buenos días mi gente a todos ustedes imagínense la grata sorpresa que me llegué aquí que vengo a pescar mojarras y me encuentro con mi amigo con el que esté suscrito en su canal en pesca es pesca y caza cacería en arizona una persona maravillosa un muy buen muy buena persona para en sus comentarios y todo si quieren seguirlo en su canal se llama a pesca y cacería en arizona les recomiendo su canal muy buen contenido que tiene no olviden pasar a verlo apoyen lo de ustedes saben sus likes sus suscripciones compartan esos vídeos para que el señor siga creciendo y fue una grata sorpresa que yo me lo encontrará aquí en este lugar un placer igualmente un placer conocerlo soy fan número uno de este señor yo que lo tengo tengo años siguiéndolo al señor y sin querer de la nada lo encontré aquí con ustedes un saludo a todos los guerreros también a cómo se llama luís y uno a los catalanes un saludo a todos y muchas gracias un gusto conocerlo un placer y como le digo aquí estamos a la orden mi canal pues es aventuras de un tapatío para cuando quiera verlo ahí también y en sus comunidades ahí para seguir creciendo nada de envidias yo tenemos sigo un canal que dice que dice que es no hagas no hagas enemigos haz amigos es un gusto conocernos pues también un placer también y mire aquí a donde nos venimos a conocer miren nomás muéstroles aquí miren nomás así es todo lo que llevan en esta zona profesional en la pesca profesional el señor en la pesca y pues pues más que nada les recomiendo el canal del señor y pues es un placer y espero que lo apoyen al señor toda mi raza mi familia que tengo ahí en mi canal hacemos pocos pero entre pocos nos hacemos muchos pues venimos a las mojarras vamos a ver cuántas mojarras sacamos está haciendo frío 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 estamos en diciembre y pues vamos a ver aquí en este lugarcito nos dio mucho ánimo al señor que miramos que la hielera llegaba llena de mojarras muy buenas pero vamos a calarle a nosotros y a ver cómo vamos aquí están mis compañeros que me acompañan para arriba miren y vamos y todo y todo y todo y todo y todo y hasta el fondo donde se acaban el puente como ven saludito amigo olé cuántos mojaras vas a sacar 40 40 ok a ver qué a ver si es cierto allá nos vemos 40 40 40 por favor ay wey la logre, el chizarro esta pesado vamonos pues, a ver si, para allá, vamonos allá para el fondo mira a ver si, por que lado, hasta allá, hasta el fondo vamos a ir hasta allá para ver si encontramos allá donde acaba el puente allá está lo bueno dicen, vamonos pues ahora viejo no te vayas a caer eh, mira ay ahora para esta la ira ay caray chulada esta aqui eh, miren nomas nos caemos para abajo, cuantos metros tiene aqui? cuantos le calculas? 15 metros si? de 10 a 15 no? mas o menos mas o menos, hay nomas para que? agarro los morros porque se va, yo me voy a ir para atrás tambien se vino, se vino la primera vamos a ver no que esta alto aqui para levantarlas, miren mira nomas chulada de animal mira nomas buena buena, mira mira vale jejeje esta si, ya rompimos el hielo pues gente acabamos de romper el hielo acabamos de romper el hielo gente miren nomas con este animalon aqui eh? chulada 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 de animal miren astonishing muy bonita que esta eh? ah ya se me ee? jajajajajajajajajajajajaj yo y mi camarada estamos hablando del récord a ver quien sacaba la banda grande no creo que me gane Con este animalito No, tiene tres Fíjense bien, dónde está la boca Y dónde está la colita Tres deditos Tiene la mojarrita Es la más grande, se te va a ir Dale vuelta Dale vuelta, cabrón Es la más grande que ha sacado, güey Oh, allá sacó otra Mira, aquel también Está grandota, también Está listo para el ataque Mira, mira Es nomás, toda esa mancha negra que se mira Es pura mojarra, pura mojarra Miren Se vino, güey Otra más Otro limón para el caldo Mira Subida otra vez Está buena, güey Ya comí, primo, con un arrocito Mira Mira Chula de animal, eh Está bueno, güey Mira Está justo así? ¿Cómo? Más arriba ¿Así? Ahí sí No, más arriba de tu cámara Pues Está medio abajo Entonces aquí, así Andale Así Vamos a agarrar las orejas Ah, primo Ya se llenó la hielera, primo Ahí está, miren Ahí, ahí enamos la hielerita ¿Qué? ¿Todos? ¿Todos acabamos de ir? Mira, mira, mira Nomás vuela El animalerito Chiquitas, pero Vuela el animal Ahí está Para divertirnos un rato Pero aquí ya viene llena esta maleta Como unas 30, ahí en la colona Que Se viene aquí saliendo La colona del pescadón Se vino, se vino Otra más Viene en su vida pesada, güey Está buena, también está Mira De a cuarta y poquito más Y gordita Pues fue todo por hoy Por el momento Aquí está el que sacó más, miren Él sacó Más muncha Aquí, camarada ¿Cuántas acá haces? Unas ocho, yo creo Ocho No, mamá No, mamá No, mamá Yo creo que con una Unas catorce, yo creo Con todas las chiquitinas, pues Y todo Y yo, ¿cuántas sacaré yo? Yo no voy a decirlo Tú dilo ¿Qué? Unas veinte, ¿no? Con unas veinte, más o menos Veinte, veinticinco Veinte, veinticinco Mojarritos, más o menos Que yo saqué Grandes y chiquillas De todos Pero me fue muy bien aquí Ya se hizo El doble de mojarra Para el ratón Vale, pues mi gente Muchísimas gracias Y no olviden suscribirse Activar esa campanita Y compartir estos videos Y muchísimas gracias Y a todos Mis suscriptores Y a todos los que miran mi canal Feliz Navidad para todos De todo corazón Para todos ustedes Les deseo lo mejor En esta Navidad Y este año nuevo De parte De su amigo Aventuras de un tapatío Y su servidor Aquí presente Un saludo Que quieras mandar ahí Un saludo Para todos los Los camaradas Si les gusta la pesca Para los suscriptores Que pues Le den like Porque vamos a seguir Siguiendo videos Seguir subiendo videos Y pues Ahí suscríbanse Y pues Para que Estigan mirando Nuestros videos Y saludos Y feliz Navidad Para todos Que se aproxima la Navidad Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y ahí nos vemos Hasta la próxima Esta esta mi gente Ahí quedó Las mojarritas Ahí las está pelando Mi camarada Aquí las estamos lavando Las estamos abriendo Para llevarnos Ya arregladitas Ya nada más Les damos una enjuagada Con agua Y ya quedó Estuvo buena la cosa Fueron como unas 37 Por todas 37 mojarritas Que sacamos Se hizo la discada Vámonos pues Listo Ahí quedó Camadada La está pelando Chaleche le gana Abrimos Ahí va Ahí va Ahí va Ya te lo saboreas O no No ya Eso Preparándonos Para Hacer esas mojarritas Miren más Aquí tenemos una charola Y allá adentro Están lavando Las charolas Aquí tenemos Aquí tenemos Pedallos Tortillas Chilitos Verdes Chiles Rojos Una ensaladita Aquí tenemos Una botellita Pal río Unas coquitas Y Está el calentón Aquí Listo El calentón Perdido Ya Pala Para Y Es como están quedando Miren nomás Cocineras Se le están llamando Miren nomás Qué chulada Miren nomás Valdrá la pena O no Valdrá la pena Miren 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 Miren